Estuve ahí sentado en algún momento también, estuve en prueba de verano y hoy Dios me trajo aquí a ser representante, así que cualquiera de ustedes que le interese también va a poder estar aquí cuando lo desee, obviamente hay que trabajarlo. Esta experiencia es buena, hay procesos legislativos que estuve en la cámara, estuvieron en sesión legislativa, pudieron ir a las gradas y ver los procesos, los que estuvieron en otros lugares pues también tienen su aprendizaje, así que aquí estamos y saben que van a poder contar conmigo siempre. Lo que espero es que haya sido un momento enriquecedor para cada uno de ustedes, que aprendan a valorar también lo que es trabajar y subar el dinero que con el que ustedes se van a comprar sus cositas o con el que lleva uno el pan a la casa. Los invito a que trabajen duro, les doy las gracias nuevamente a nombre de la cámara representante, de mis compañeros, por el trabajo que ustedes hicieron aquí. Si hay algo que me motiva a mí a trabajar, los jóvenes. Ustedes son el presente de nuestro futuro y yo no tengo duda de que si nosotros nos esforzamos ahora, llenamos el camino para que ustedes levanten esta patria tan linda nuestra, este palacio en el que vivimos, que se llama Puerto Rico. Así que muchas gracias. ¡Gracias!